Hola que tal yo soy Jay en montaña y como estan muchachones el dia de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes y el dia de hoy les traigo un tema muy interesante el cual vamos a hablar sobre perfumes y este tema al que vamos a tratar hoy es muy interesante porque muchos de nosotros en ocasiones hemos pasado por este momento en el que no empezamos ya a oler nuestro perfume que creemos que ya no tenemos perfume y en ocasiones cometemos un grave error que es que pensamos que como ya no olemos nosotros mismos nuestro perfume ya no traemos perfume o ya no olemos a perfume y nos empezamos a aplicar muchisimo mas perfume o reaplicar el perfume pensando que asi vamos a volver a oler a perfume el perfume que traiamos pero estamos cometiendo un error porque muchas veces el perfume sigue ahi pero no lo detectamos asi que si tu quieres saber porque no hueles tu perfume despues de aplicarlo sigue viendo este video la aplicación de un perfume en una persona depende de muchos factores y son temas en los cuales yo ya he abordado aqui en mi canal pero por si se te olvidaron aqui te doy un pequeño recordatorio de cuales pueden ser los factores que pueden hacer que tu perfume dure por mucho menos tiempo pueden ser tu tipo de piel, la humectacion, el tipo de PH que tienes, los factores hormonales, la dieta, lo que consumes tambien interviene muchisimo en cuanto tiempo te va a durar tu perfume y tambien en como lo percibes y en la concentracion de melanina son factores que intervienen para hacer que tu perfume dure mas o dure mucho menos tiempo es por eso que hay que seguir ciertos pasos para hacer que tu perfume te dure por mucho mas tiempo yo aqui en mi canal tengo muchisimos videos respecto a los perfumes y como hacerlos durar por mucho mas tiempo tratando de evitar e intervenir muchisimo en esos factores que te acabo de mencionar que pueden hacer que dure mucho menos tiempo tu perfume pero si tu quieres ver alguno de ellos te dejo aqui algunos videos de perfumes en las tarjetitas de aqui e incluso tambien puedes ir ahorita a mi canal, a mi pagina principal en mi canal y ahi encontraras toda una lista de reproduccion sobre perfumes otro factor que es el que comunmente sucede al momento en que aplicamos nuestro perfume y despues pensamos que ya no olemos a el es que nos acostumbramos a el aroma del perfume les voy a poner un simple y sencillo ejemplo todas las casas, tu casa, mi casa tiene un olor en particular y de seguro te has dado cuenta cuando vas a visitar la casa de tus tios, la casa de tus amigos o a visitar cualquier otra casa te das cuenta que al momento en que entras tienen un aroma en particular esa casa o el cuarto de tu amigo tu les preguntas a veces que si pueden ellos detectar el aroma que tiene esa casa y ellos te dicen que no, que para ellos ya es normal o ya ellos te dicen que ya el aroma de esa casa pues ya para ellos es normal que es indetectable, que ellos ya no saben ni siquiera como huele su casa y aunque te sorprenda también tu casa tiene un aroma en particular y de seguro tu mismo amigo o tu primo o tus tíos o alguien que vaya a tu casa también va a poder detectar ese aroma en particular pero tu quizás ya no lo puedas detectar y esto sucede porque ya estas acostumbrado al aroma de tu casa porque ya vives ahí y porque ya ha pasado muchísimo tiempo y el aroma de tu casa o de tu cuarto ya es indetectable para ti lo mismo sucede con los perfumes en el momento que nosotros nos aplicamos los perfumes pasamos durante mucho tiempo con el o varios minutos o ciertas horas ya pasamos con el que al final de unas 3 horas o 2 horas en ocasiones ya nuestro perfume para nosotros ya no nos huele ya no es detectable nosotros ya no lo detectamos pero las personas que se acercan a nosotros si lo suelen detectar porque no es un aroma que sea familiar hacia ellos o que ya estén acostumbrados porque ellos no son los que tienen ese perfume entonces para ellos es un aroma nuevo así que si tú eres de los que ya no suele detectar su perfume después de 2 o 3 horas pregúntale a una persona externa a un amigo, a tu mamá, a tu tío, a tu novia, a tu novio a quien sea pregúntale si ellos aún detectan el perfume en ti antes de reaplicar tu perfume porque si reaplicamos el perfume estamos haciendo que el perfume se cargue muchísimo más en nosotros aunque hayan pasado ciertas horas aunque ya hayan pasado ciertos minutos pero si tenemos todavía el perfume en nosotros estamos recargando el perfume y estamos haciendo que incluso huela muchísimo más potente y en ocasiones este aroma que es más potente no suele ser muy agradable para las demás personas porque estás recargando mucho más perfume se sabe que cada olor está compuesto por pequeñas partículas invisibles y estas son de muchas clases estas suelen ser llamadas moléculas olorosas que fluyen y que flotan en el aire cada variedad puede ser reconocida por un captador particular y específico llamado receptor cuando el receptor reconoce la molécula de olor esta provoca una reacción que luego es interpretada por nuestro cerebro pero si los receptores se acostumbran a un olor estos se adormecen digamos que esta es la explicación científica del por qué en ocasiones olemos o no olemos nuestro perfume porque nuestro mismo olfato nuestra misma nariz los receptores incluso que tenemos en nuestra misma nariz lo que les acabo de explicar se acostumbran a el aroma de nuestro perfume por lo tanto como lo estamos oliendo imagínense lo tenemos aquí en el cuello y lo estamos oliendo constantemente nuestros receptores se acostumbran rapidísimo a ese aroma del perfume por lo tanto después esos receptores se van a dormir en nuestro cerebro y ya no van a detectarlo incluso en ocasiones aunque lo estemos oliendo directamente nuestro mismo cerebro ya no lo detecta porque ya se durmieron esos receptores puedes volver a despertarlos de alguna u otra manera con las fases que cambian nuestro perfume con los aromas como va cambiando nuestro perfume durante el día lo podemos estar despertando pero por lo general es por eso que ya no olemos nuestro perfume porque nos acostumbramos a él así que antes de aplicar más perfume pregúntale a alguien más de tus amigos o conocidos si aún hueles a tu perfume y si todavía hueles a tu perfume ya no te apliques absolutamente más déjalo morir y ya que ya no huelas o que ya haya muerto tu perfume te puedes volver a reaplicar o incluso si ya pasaron unas 6, 7 horas con toda la confianza te puedes volver a reaplicar porque de seguro tu perfume está próximo a morir y pues bueno mis muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy solamente quería compartirles para que no cometan este error que es muy muy común créanme que pensamos que ya no olemos a nuestro perfume y nos reaplicamos el perfume pero aquí quería darles una explicación un tanto personal y científica del por qué ya no olemos en ocasiones nuestro perfume recuerda que si te gustó este video tú puedes darle like acá abajo al botón y también no olvides suscribirte al botón rojo que está acá abajo para que cada vez que yo suba un nuevo video tú recibas en tu feed de YouTube mi nuevo video porque aquí recuerda que subimos videos sobre moda, estilo, cuidado personal perfumes si eres amante de los perfumes como yo soy bienvenido a esta gran familia recuerda también activar las notificaciones porque YouTube en ocasiones ya no te está avisando cuando yo subo un video y para que no te lo pierdas y seas de los primeros en venir a ver mi video activa las notificaciones recuerda también que tengo redes sociales tengo un montón pero en esta ocasión solamente sígueme en mi Instagram porque ahí en mis Insta Stories yo les estoy compartiendo tips y secretos y algún que otro contenido especial sobre perfumes que aquí en mi canal no suelo decir y también les hago dinámicas por mis Insta Stories sobre perfumes así que ve a seguirme y no te pierdas ninguno de mis Insta Stories y también dale like a todas mis fotos recuerda que yo soy JN Monta nos vemos a la próxima good luck chau 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 Gracias.